Aunque el titular del vídeo puede sonar exagerado, lo cierto es que se avecinen importantes cambios en las dos grandes estaciones ferroviarias madrileñas y que eso puede afectar a muchas rutas de larga distancia y alta velocidad del país y por tanto a miles de viajeros. Y te lo cuento en detalle. Como ya sabréis, las líneas de largo recorrido y alta velocidad desembocan en Atocha cuando son del sur o el Levante y en Chamartín las del norte. Sin embargo, en estos momentos, la estación de Atocha, la más grande, se encuentra en un estado que roza la saturación debido al incremento de trenes en las rutas levantinas, especialmente Madrid-Barcelona y por la llegada de los trenes de bajo coste, APLO y WIGO, y la recuperación progresiva de frecuencias y viajeros tras el tremendo parón de la pandemia. La estación se está quedando pequeña a pasos acelerados y pronto será peor con la llegada de los servicios de la compañía IRIO, que desembarcará con fuerza en el segundo semestre del año en varias rutas que afectan directamente a dicha estación. Esto, unido al presumible ascenso de viajeros, hace que la estación tenga que acometer en breve una nueva transformación que unida a la que también tendrá Chamartín, aún más notable, cambiarán para siempre el transporte de viajeros no solo de la capital de España, sino de todo el país. Ambas estaciones serán reformadas a fondo, modernizadas, mejoradas y ampliadas en sus zonas de viajeros, así como con nuevos andenes. Llama la atención el caso de Atocha, pues además de todo esto, tendrá nuevos accesos, incluyendo la construcción de una pasarela peatonal sobre los andenes para conectar los dos barrios separados por la estación, la zona de Médez Álvaro y la zona de la avenida Ciudad de Barcelona. Aparte de las obras en ambas estaciones, la principal novedad será la apertura del tercer túnel ferroviario de Madrid o de La Risa, solo para trenes de alta velocidad y que con una longitud de más de 7 kilómetros conectará de forma directa ambas terminales. Esto hará posible que los viajeros del norte y del sur puedan, primero, tener parada en ambas estaciones y poder elegir cuál se amolda mejor a sus necesidades y, segundo, conectar todas las líneas entre sí de alta velocidad. Ahora, aunque ya se pueden hacer viajes, por ejemplo, entre Valladolid, Ourense y Valencia, es necesario hacer transbordo entre una estación y otra al llegar a Madrid, lo que conlleva una gran molestia y considerable pérdida de tiempo, algo que desaparecerá en el momento de la puesta en servicio de este túnel, previsto para después de verano. Esta infraestructura, que lleva más de una década en construcción, supondrá un antes y un después, ya que la idea es que Madrid tenga algo así como una gran estación con dos ejes, norte y sur, con un carril entre ambas comunicándolas. Sin embargo, la transformación de las dos estaciones será muy severa y supondrán varios años de obras. Chamartín no solo verá un cambio radical, sino de toda la zona y sus alrededores, con la ya famosa operación urbanística Madrid-Norte, que transformará por completo este área de la ciudad y en un futuro se convertirá en la zona de negocios principal de la capital. Tenemos que destacar que otra de las infraestructuras clave en marcha es la conexión de Chamartín y el aeropuerto de Barajas por alta velocidad, lo cual permitirá a muchos viajeros llegar al Gran Aeródromo Nacional sin bajarse del tren ni hacer ningún tipo de transbordo, algo previsto para 2024. Un detalle clave para muchos viajeros será el periodo de espera hasta la gran ampliación de Atocha, ya mencionada, que podría alargarse en torno a seis años, pues hasta entonces, y una vez abierto el túnel bajo Madrid, se ha decidido que los trenes de las líneas del Levante no paren en Atocha, como hacen ahora, sino en Chamartín. Esto es debido a las propias obras y que en el futuro, el túnel que comunicará ambas estaciones tendrá una zona nueva de andenes aún por construir. Esto significa que en breve, los viajeros de Cuenca, Albacete, Requenautiel, Villena, Elche, Orihuela, Alicante, dejarán de iniciar o acabar sus viajes en Atocha y lo tendrán que hacer en Chamartín. Sin embargo, se está estudiando la posibilidad de adecuar esta decisión debido al malestar generado entre los viajeros habituales de estas rutas, pues Atocha está mucho más céntrica que Chamartín y además supondrá un incremento del tiempo de viaje de unos 15 minutos. Mi sensación es que esta decisión acabará moldándose y no sería de extrañar que veamos trenes de todas las líneas del Este y del Sur haciendo parada en ambas estaciones para, por así decirlo, no discriminar a nadie. Pero de momento, solo se están estudiando opciones. Otra obra a punto de terminarse es la ampliación del tramo comprendido entre Atocha y Torrejón de Velasco. En la actualidad, los trenes que circulan por corredores de Levante y del Sur comparten este tramo de línea en su salida y acceso a la capital y esta ampliación supondrá un importante alivio para este congestionado tramo. Otra importante novedad serán las nuevas ciudades que se irán sumando al mapa AVE, como por ejemplo Burgos, posiblemente en junio, Murcia en los próximos meses o Asturias y la ansiada inauguración del túnel de pajares prevista para primeros de 2023. Y sobre todo el tramo de alta velocidad extremeña, previsto para primeros de verano, del que ya os contaré detalladamente muy pronto. Como veis, el mapa ferroviario español está cambiando a pasos acelerados y se viene un salto cualitativo tremendo en los próximos tiempos. Y aquí estaremos para contarlo. Como siempre, encantado de leer tus comentarios, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.